Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. No lejos del Perú, hacia el norte, se halla Colombia, el verde país del café y las esmeraldas. Allí las mujeres atraviesan por dificultades semejantes a las de las peruanas. Uno de sus problemas fundamentales es la falta de crédito para sus actividades de generación de ingreso. Sin embargo, las mujeres han sabido unirse para resolver este problema como sucedió en Cartagena. Esta es una ciudad que en el pasado fue un puerto de espesas murallas de piedra, donde los españoles enfrentaron los asaltos de las flotas inglesas. Hoy Cartagena es la ciudad turística de Colombia. A pesar de ser la quinta urbe industrial del país, sus fábricas no alcanzan a absorber la mano de obra proporcionada por una migración proveniente del campo. En las afueras de la hermosa ciudad, los barrios miserables se han agigantado. En aquellos guetos, las gentes tratan de sobrevivir vendiendo comida en las puertas de sus casas, en puestos fijos o deambulando todo el día por las calles. Gavino es una de las 15 personas empleadas por Doña Eulalia para vender las galletas que ella produce en su casa. Bueno, ya eso hace ya aproximadamente 25 años tengo que estar trabajando. Solamente como yo, en mi hogar es a lo que veía, trabajaba, entonces yo me aficioné al trabajo. Me gustó y seguí trabajando hasta que ya un tiempo tuve necesidad de que de eso podía vivir y seguí trabajando y de eso vivo. Estos vendedores ambulantes llamados micronegociantes o trabajadores independientes obtienen muy bajos ingresos, no disponen de capital de trabajo propio, su condición social les niega el acceso a fuentes crediticias institucionales, no conocen métodos adecuados para el manejo de los negocios y menos aún pueden tener una actitud previsiva hacia el futuro económico de su familia. Es así como esos pequeños negociantes se ven obligados a recurrir a los usureros que les prestan dinero a exageradas tasas de interés anual que llegan hasta el 600%. El programa de micronegociantes que funciona en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB, con apoyo técnico y financiero de UNICEF, consiste en hacer préstamos a un interés bancario normal para cubrir la necesidad de capital de esos pequeños negociantes y así no recurrir a la agiotista, minando su escaso ingreso familiar. Rosa vende pescado por la calle y para ella es una gran ventaja pagar un interés del 3% sobre su préstamo, cuando antes pagaba a la agiotista 20%. Los vendedores independientes siempre se han rebuscado la vida trabajando de manera aislada, sin ningún tipo de organización que los respalde, solos. El programa ha introducido la metodología de grupos solidarios, esto es, se reúnen tres o cinco personas, amigos o vecinos, obtienen un préstamo individual respaldado por el resto del grupo. Con este dinero cubren la necesidad inicial de capital. Esta metodología también fomenta la solidaridad, el apoyo mutuo, como en el caso de calamidad doméstica o enfermedad. Debemos dar acuerdo de que esa niña tiene dos o tres pelados a quien mantener y si yo trabajo con voluntad, debo de pagar, ayudar, unirlo los tres para pagar la cota. Y si es de que yo tengo una yuca o cualquier plátano, debo de mandárselo para que ella se lo coma, porque yo quiero que ella se ponga buena y hay una unión para que el grupo Sega siga adelante. Entonces nos toca a nosotros lo que queremos de responder por la plata esa de que el compañero no haya podido pagar para uno no quedar mal en el grupo, ¿sí? Entonces estamos trabajando en una unión, una unión. O sea, como dice el dicho, que la unión hace la fuerza, ¿sí? El proyecto tiene una novedosa manera de inculcar el ahorro a sus beneficiarios. Con la cuota de pago deben llevar también la cuota de ahorro. Pues la verdad que entré a coger plata en el CDB que voy ahorrando para ver si paro una casita allá en Boston. O sea, si tengo la plata suficiente y con mis ahorros que tengo allá, la puedo pararla de una vez de material porque la madera está saliendo muy cara. Cuando un usuario hace buen uso de su crédito, los beneficios se miran mejor o se hacen más palpables en la vivienda precisamente, por ejemplo, en cambio de los materiales de construcción de madera, paladrillo, mejoramiento del techo, hechuras de piso, construcción de otras habitaciones y en general, pues, el estado de la vivienda. El proyecto ha sido tan exitoso que la inversión inicial ha rotado seis veces en un año, aumentando la producción de los usuarios. Cuando se hizo el proyecto para la zona suboriental de Cartagena, se estableció una meta de que el 40% de los usuarios del programa fueran mujeres. En este momento podemos dar con un resultado después de 22 meses de programa que el 59% de los usuarios son mujeres. También es fundamental destacar que entre todas las actividades del programa, la mujer es la más cumplida, se puede decir en términos exactos, en todas las etapas, en lo referente a reuniones, en lo referente al pago, en lo referente a cualquier actividad de promoción del programa. Con los grupos solidarios se ha despertado una conciencia de apoyo entre vecinos y familiares para enfrentar juntos sus dificultades y obtener beneficios imposibles de alcanzar en forma individual.